... ... ... ... ... Se llevaron a cabo los actos de colación de grado de las 5 unidades académicas de la UNCE. Participaron de esta jornada las autoridades de la universidad, decanos de facultades y la directora de la Escuela para la Innovación Educativa, quienes tomaron juramento a los flamantes egresados de este periodo 2015. Se realizan con éxito los cursos de nivelación para el ingreso a la carrera de Medicina en 2016, dictados por los docentes a cargo de las asignaturas Física, Matemática, Química, Biología y Alfabetización Académica. Se desarrollará esta semana el séptimo Encuentro Nacional y Latinoamericano de Ingreso Universitario en la sede de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Este encuentro contará con la participación de destacados especialistas de la temática educativa y propone abordar la problemática del ingreso a la universidad y su permanencia en la etapa de transición del nivel medio al superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!